Música Su vida fue cambiada gracias al poder de Dios, la oración y el ayuno. Es una bendición poder contar su historia, a pesar de que vivir el proceso fue un reto de amor y convicción por Dios. Soy Emilie Marín, esto es Diálogo con el Pastor y hoy les presento a Francelis de Vargas. Música 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 Sí, somos dos hermanos que crió nuestro padre. Lo crió solo por la ausencia de una madre, pero tuvimos una buena crianza y una buena educación. De hecho, pues, lo que faltó de tener la ausencia de una madre en protección y educación, mi papá se esforzó mucho en darnos esa protección, ese cuidado como los dos hijos que quedaron a cargo de él. Y de verdad, le doy gracias al Señor por haber tenido ese padre que no se dio derrotado. O sea, mi papá, cuando queda solo con estos dos niños, que fue mi hermano, yo soy la segunda, él no quedó como que el mundo se le acabó, quedó derrotado, no, sino que él, pues, dio su mayor esfuerzo para criarnos. Y lo hizo solo, lo hizo solo, de verdad. Bueno, una experiencia como que siempre, creo que esa marca me la llegó a quitar fue Jesucristo, fue la ausencia de mi mamá. Sí, que cuando niña iba al colegio, estaba en algún lugar, veía a mis amigos, a los niños, con su mamá, los llevaban al colegio o en las reuniones, y a mí me faltaba ese complemento, ¿no? Como niña, de tener mamá representándome en el colegio o en cualquier otra parte. Y siempre esa marca quedó allí, sí, esa marca quedó allí, que gracias a mi Señor, de verdad, que él pudo quitar, era como una herida que siempre tenía, siempre me hacía esa pregunta, ¿por qué yo no tengo mamá? Siempre cuando niña decía eso, ¿por qué yo no tengo mamá? Una mamá que me despertara, una mamá que me atendiera, que me vistiera, que me lavara la ropa, que me preparara el desayuno. Y eso, esa marca quedó hasta que fui adolescente, siempre me hacía esa pregunta. Y en el Señor, y a través de su espíritu y la palabra, en verdad que eso fue aclarado. Que el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir la infancia, a marcar la infancia de los niños con sus mentiras y con sus divisiones. Siempre esa figura materna hace falta en los niños. Independientemente, ¿verdad? El hogar que sea, mamá es una figura muy importante en el hogar. Sin embargo, para Francelis no era solamente una lucha con su esposo, era una lucha interna, que solamente Dios podría ayudarla a vencer. Bueno, es una experiencia muy linda, ¿no viste? Muy linda, muy linda, porque, o sea, es algo que yo lo viví, ¿sí? No es algo que a mí me contaron, no es algo que lo sé porque otro lo vivió, es mi experiencia. Y creo que si yo pude, creo que otras vidas sí lo van a poder hacer. Cuando Cristo llega a mi vida, ¿verdad? Cuando Cristo llega a mi vida, o sea, eso fue un giro de 90 grados, ¿oíste? Sí, fue un giro de 90 grados, totalmente convertida de una noche a una mañana, ¿sí? Cuando yo llego de la campaña, mi esposo, que no está sabiendo nada del Evangelio, yo tampoco, yo tampoco, yo no fui criada en un hogar donde se predicaba o se hablaba de Cristo, no se mencionaba, si no se conocía a Dios, solamente por la palabra Dios. Ok, entonces, cuando yo llego de esa campaña, Él nota la diferencia en mí, Él nota y sé que hoy reconozco que Él notó fue al Espíritu Santo en mi vida, mi matrimonio, totalmente un desastre, ¿sí? Mi matrimonio, totalmente un desastre, rodeado de drogas y alcohol. No por mi parte, sino por parte de mi pareja, de mi esposo, muy maltratada, mucho sufrimiento, mucho dolor, muchas mentiras, ¿verdad? Y llega Jesucristo a mi vida, y yo hacía esta pregunta, yo me decía, ¿y por qué Cristo no lo toca a Él primero que Él es del problema? ¿Sí? Y me tocó a mí, que yo lo que soy es la ama de casa, y la que cuida a los niños, y la que he sufrido en esta área, y entonces luego entendí, luego entendí que Dios me llamó con un propósito, de llamar a ese hombre de Dios que hoy tengo a mi lado. Tres meses, tres meses, ayunando, orando, buscando de Dios, conociendo a aquel que me llamó, porque yo no lo conocía. Al principio, como era inexperta, ¿verdad? Quería yo, pues, que lo que yo probé, que lo que yo conocí, Él lo conociera, pero Él lo estaba haciendo mal, sino que, pues, entendí que es Dios el que cambia y transforma la vida del ser humano. Pero hay un instrumento que Dios usa, y en este caso, ese hombre que estaba en las drogas, que estaba en el alcohol, el Señor lo había puesto en mis manos para yo entregárselo a Él. ¿Sí? Me costó ayuno, me costó oración, me costó vigilia, pero me costó transformarme a mí, transformarme a mí, porque aunque yo veía el problema que Él tenía, pero yo también tenía problemas, yo también tenía problemas, yo también tenía los defectos habidos y por haber en mi vida, que yo no lo reconocía y veía, Él era el malo, pero yo también, y yo busqué de cambiar yo. Primero, busqué el cambio en mi vida, y cuando Él miró aquella transformación que hizo el Señor, en mi vida, a Él no le quedó otra, sino doblegarse al Señor. Sí, Señor. Bueno, como te dije antes, el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Antes de Cristo, yo no sabía que Él era el que estaba destruyendo mi hogar y lo estaba destruyendo de una forma tan horrible que era a través de la droga y a través del alcohol. y lo que me marcó a mí en esa vida era que yo decía, ¿por qué mis hijos no tienen un papá como los otros hogares? que yo veía a la vecina, ¿verdad? Y al vecino, que llegaba el papá del trabajo y pues estaba con ellos allí. Él siempre, la ausencia de Él fue algo que eso me marcó, ¿verdad? si Él dice que me ama, si Él dice que yo soy su esposa, si Él dice pues que tenemos nuestros hijos, ¿por qué entonces no está conmigo? Y yo me sentía muy sola, la soledad me tomaba, la depresión me tomaba, la angustia me tomaba mi vida. Yo decía que mi hogar no era como los otros hogares, ¿verdad? de hecho fue marcado por mucho odio y rencor, ¿sí? porque yo nunca había vivido una experiencia como la que viví cuando me casé que era un entorno donde se consume droga, donde hay un esposo que consume drogas, cómo se cambia la personalidad, cómo eso destruye un hogar, destruye la paz, la felicidad de unos niños, el alcohol y eso genera destrucción y yo decía si yo fui criada sin mamá y esa ausencia me marcó, entonces yo estoy creyendo que al tener mi familia todo iba a ser también se iba a cambiar iba a ser mejor para mí y cuando fue que lo que seguía llorando llorando porque lo que hiciera llorar llorar por la situación que yo vivía y eso causa muchas heridas solamente Jesús puede sanar una vez que llego a Cristo el dolor y el sufrimiento con que venía marcada porque yo en mi mente y en mi corazón pues creía que Él no me amaba que no me amaba porque el que ama cuida y protege y entonces el enemigo me hizo pues pensar eso cuando llego el evangelio por eso te recuerdas cuando te dije antes que traté de buscar yo del Señor y del amor de Dios y tratar de que Él se metiera dentro de mi corazón si venía marcada venía herida y de hecho no sentía amor por mi esposo como persona como persona no y yo le pedí al Señor esto es increíble yo le pedí al Señor Señor yo quiero que tú lo conviertas o que lo quites de mi lado porque yo quiero un hombre de Dios que vaya conmigo en este llamado que tú me has hecho y que hablemos y hablemos los dos un solo lenguaje y entonces como yo veía que nada pasaba y Él estaba allí porque la primera que acepté a Jesús fui yo resulta pues que comencé a buscar del Señor para yo sanarme sabes que el enemigo miente y es mentiroso desde el principio y le hace creer a la persona pues que no ama a su pareja y precisamente pues estaba yo viviendo esa etapa de que le seguía creyendo al enemigo de que yo no lo amaba cuando realmente ese amor si estaba lo que tenía era que limpiarme y curarme yo ¿verdad? comencé a pedirle al Señor Señor restaura mi matrimonio Señor cámbiame ayúdame enséñame amar a mi esposo que Él sea mi amigo que Él se convierta a ti que Él busque de ti que Él sea diferente Señor que sea un hombre tuyo comencé a trabajar en quitar los escombros ¿verdad? los escombros que el enemigo había pues sepultado ese amor porque si estaba si estaba no es que nació un nuevo amor no, no Él estaba allí el enemigo lo había apuntado lo había sepultado allí con tanto dolor lo que el Señor me enseñó fue a que volviera a renacer el amor hacia mi esposo y el perdón el perdón de hecho que cuando pues conversábamos Él y yo yo le decía perdóname perdóname y somos grandes amigos sí y le doy gracias a Dios por la bendición de esposo que tengo france francellis vivió un cambio radical en su vida desde el primer instante que entregó su corazón a Cristo esto sirvió de testimonio para la vida de su esposo aunque todavía le quedaban muchas cosas por vivir en pocos minutos volvemos con más de diálogo con el pastor no se vayan que tal amigos sean todos y todas bienvenidas la información deportiva regional nacional e internacional disfruta de todo el resumen deportivo semanal con Jason Osorio en conexión deportiva todos los martes a las 6 de la tarde y miércoles a las 2 y 30 del mediodía por usted va internacional más deporte más bendiciones ser la mujer sabia que edifica su casa como lo dice en la biblia requirió de Francelis una fuerte convicción en que Dios tendría un plan perfecto para ella y su esposo un desastre un desastre de verdad que un desastre antes de llegar al camino del señor pues como tal vez él tenía ese problema de las drogas y el alcohol y sus amistades la delincuencia nunca estuve con él participando en nada de estas cosas yo era la que me quedaba en la casita ¿no? pero la ausencia de él me hería pero sí era un desastre un desastre él sufrió lloró también pues llevó golpes pero su vida era muy desordenada temblar temblar de miedo yo le tenía miedo mucho miedo recuerdo yo que cuando yo de hecho no dormía no dormía cuando yo sentía que esa llave entraba a la puerta y abría el corazón se me quería salir de la boca y los niños se me montaban encima y y lloraban y yo esperaba que él me sacara dentro de los niños y así sucedía porque era lo que vivía pero sí tenía mucho miedo yo no le decía nunca nada no vayas no salgas no 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 yo le tenía miedo miedo cada golpe insulto y maltrato dolían en el corazón de Francelis pero Dios usó esto como herramientas para volverla una mujer más fuerte ya tenía yo como tiempo ya sirviéndole al Señor de hecho ya era obrero él seguía en su mundo que él vivía estoy yo en casa cuando me vienen a decir que lo habían herido pero ya yo venía hablándole y ya yo venía pues en silencio no sé si si podrá entenderme el predicar en silencio con tu testimonio testimonio habla mejor que muchas palabras lo hiere recibe ese impacto de bala lo llevan al hospital yo voy al hospital yo no vi aquella escena pero cuando él está allá me recuerdo las palabras que le dije le dije sírvele a jesucristo busca del Señor y él pues le dan de alta se viene conmigo y estando en casa allí herido él vio la ausencia de sus supuestos amigos notó la ausencia de aquellos que él le dedicaba más tiempo de su vida con quien se las pasaba notó que estaba su esposa no recriminándole nada no acusándolo no culpándolo de nada sino mostrándole el amor de Dios y Dios tuvo misericordia de ti hombre de Dios que no fue en otra parte del cuerpo que pues haya sido más grave sino que fue en una pierna y el Señor te está llamando y entonces me imagino que esas palabras lo marcaron porque dentro de él él es el que está allí pensando reflexionando y hasta que un día el más feliz de toda mi vida en el matrimonio él me dice cuando vengas de regreso con tus hermanos vienes que yo voy a aceptar a Jesucristo primera vez en su vida que decía algo así y yo lo que le dije porque seriecita no le dije no le mostré ningún tipo de alegría de exaltamiento sino que le dije amén como no claro que sí yo te lo voy a traer cuando salí de donde estaba él yo iba feliz contenta feliz de que él me haya pedido a mí que llevara a los hermanos para él entregarse porque él nunca lo había hecho no es que era un cliente que entraba y salía entraba y salía y cualquier debilidad lo tumbaba no no eso fue por primera vez que él tomó esa decisión y cuando pues lleve a los hermanos él se entregó a Jesucristo de verdad si yo digo que si yo me sentía tan alegre imagínate en el cielo imagínate la fiesta que hizo el Señor él acepta al Señor lo más importante de esto es que él quiso no lo hizo porque yo lo convencí porque yo le rogué no eso fue de una forma espontánea su su recibimiento de Jesús a la vida de él si si él iba transformándose a través del espíritu muy curioso en saber ya yo tenía más tiempito que él y fui su ayuda fui su ayuda y cuando quería saber algo yo lo que era empaparme de la Biblia si yo oraba y le pedía al Señor la revelación de la escritura para ayudarlo a él él era como la ovejita mía pero yo era obrero de congregación cuando aquel entonces y entonces me tocó ayudarlo y de verdad que él fue muy muy dado muy dado al llamado de Jesucristo muy curioso en saber que era ese mundo muy entregado y de verdad a mí me me dejaba impresionada porque yo veía como gradualmente ese hombre malo se estaba convirtiendo en un hombre apacible lleno de amor de comprensión y de verdad que si se comenzó a notar eso en él cuando yo acepto a Jesús recuerdo estas palabras que le dije al Señor como que fuese ahorita le dije te voy a aceptar para servirte toda mi vida hasta que tú vengas por mí listo creo que fue la oración más sincera que pude haber hecho mi mente se transformó mi corazón se transformó cuando llego a casa mi esposo nota la diferencia al otro día al otro día yo no los engavité yo no los guardé yo no los escondí yo no dije por un por si acaso no eso fue una decisión radical inmediatamente el otro día los regalé los regalé no los convertí en falda los regalé regalé las camisas regalé todo lo que se relacionara a un personaje mundano sin Cristo y nos otras cosas las boté recuerdo que quedé con un vestido que mi padre me había obsequiado a mí y pues con ese vestido uno solo porque no convertí pantalón en falda sino que me quedé con ese vestido y ese vestido el señor al tercer día me proveyó como unas cinco o seis faldas y yo dije listo listo señor o sea la decisión de cambiar una persona tiene que ser decisiva no voy a aguardar esto por un por si acaso no 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 todo tiene que ser una decisión firme en la vida de aquel que acepta Jesús yo soy feliz yo soy feliz mi esposo es mi amigo es mi hermano mi esposo es el hombre y el ministro de Dios reina el amor reina la paz mi hogar mi hogar está el señor mi hogar yo soy feliz en mi hogar de verdad y con mi esposo que el señor pues me ha dado ese esposo nuevo increíble que yo a veces lo quedo mirando a él y tal vez él no lo sabrá o no se lo he dicho no pero lo admiro lo admiro porque él se dejó tomar por el señor y en los momentos como todo hogar verdad que sé siempre vienen a veces para mantener el equilibrio sí este cuando en mi hogar vienen las altas en mi matrimonio las bajas los momentos duros porque somos humanos a veces tendemos pues a tener ciertas fallas estamos nosotros para apoyar y para mi mi matrimonio es un madrimonio sólido sólido donde nos amamos y nos respetamos las madras compañías de su esposo lo habían llevado al consumo de alcohol y drogas que con el tiempo se volvieron en actos delictivos donde solamente su esposa estuvo presente aquellas personas que tienen un hogar destrozado y que pues no son felices y piensan que todo se terminó todo se acabó hay un Jesús hay un evangelio poderoso cambia y transforma los matrimonios de una manera sobrenatural sobrenatural si piensas que tu matrimonio está destruido o estás viviendo la situación en tu matrimonio en tu vida que te ha hecho sufrir que te ha hecho pues hasta pensar quitarte la vida porque es que el problema la angustia el desespero vivido de una persona que no tenga a Jesús de un hogar que no tenga a Jesucristo pues piensan en solucionar de la peor manera unos se quitan la vida otros abandonan el hogar hay división hay odio y yo voy a ti que me oyes Jesucristo es la solución Jesucristo es la salida y la felicidad a tu problema busca a Jesús mete a Jesús en el matrimonio mete a Jesucristo en tu vida Él es la solución Cristo te ama que Dios te bendiga y gloria 13 años de sufrimiento al lado de un delincuente formaron en Francelis una mujer que ama a Dios a su esposo y a su familia nos vemos en un próximo episodio de Diálogo con el Pastor donde conoceremos más de la vida de Francisco Rosales soy Emily Marín que Dios me los bendiga de Jesucristo buscó puesto de Jesucristo Rosales